Estas fueron las declaraciones que me contaron a la legislatura que va a entrar. Que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos agarre confesados y de alguna manera tendrá razón. Sí, pues fíjate que sí, tiene mucha razón. Que Dios nos agarre confesados, vamos a esperar, a ver qué pasa, pero pues como dice también, al tiempo. Bueno, pues ahí fue el discurso del informe del señor Gobernador. ¿Tú qué atrapas este discurso? Gente que varias cosas que creo que es bueno comentar. Y más que el discurso. Primero, se visualiza algo así como un cambio de estrategia. Porque recordemos que el año pasado el discurso fue con el Bernardo Aguirre, con una plataforma giratoria para que todo el mundo lo viera. Y bueno, una serie de cuestiones ahí que fueron cuestionadas en su momento. Que fueron catalogadas como un exceso. Como un exceso, exactamente. Como un exceso. Y ahora pues ya un poquito más rústico en el Teatro de los Héroes. No le cuesta al Estado porque es de él. Pero es un lugar bonito, muy apropiado para un informe de ese tipo. ¿Un informe de ese tipo? Lo malo es porque fue selectivo. Fue muy selectiva la presencia. Porque hubo mucha gente que no fuimos invitada. Y hubo mucha gente que no fuimos invitada al evento. Pero bueno, a lo mejor no teníamos que estar, ¿verdad? Pero fue interesante. Pero además, se crea tanto en el informe, en el cambio de congreso, como en la entrega del informe del gobernador. Y ahora, el informe que proporciona, o el discurso sobre el informe que proporciona, se crea una situación de caos en torno al mismo. Ayer, veíamos todo lo que es el centro histórico cerrado, resguardado por elementos de la policía estatal y de la municipal. Y bueno, una vigilancia brutal en torno al congreso. Mucha gente se disgustó. Y con razón, porque se viola la libertad de libre tránsito. Y es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos. Pero como te digo, las normas se hicieron para violarlas. Y los primeros que las violan, son aquellos que predican la cultura de la legalidad. El día de hoy, se ve algo muy similar. Calles cerradas, perímetros, desde la 27 hasta la universidad, un perímetro grande, cerrado completamente. Las clases en la UACH se suspenden, hasta después de las 3 de la tarde. Y una gran cantidad de vigilancia. Colocan 6, 4 arcos, detectores de metal, para obligar a la gente a pasar por ellos. Y bueno, pues una vigilancia también excesiva. O sea, tú mencionabas que el año, el informe anterior, que había habido excesos. Esto también es un exceso. Es un exceso, claro. Cerrar las arterias porque el señor gobernador va a dar su informe en el que entra a los usuarios. Yo creo que no es correcto. Claro que sí, es un exceso. Pero ahora ya se da en torno a la vigilancia, a la logística. El año pasado, el exceso se dio en torno a la figura del gobernador. Sí, claro. La logística. Pero de cualquier manera, yo creo que no hay ninguna razón para cerrar tantas avenidas para que se dé un discurso, para que no pase la gente por ahí. ¿Por qué? Que no han bajado tanto los índices delictivos. Que no tenemos una situación de seguridad ya bastante probable. Que no tenemos una situación de que podemos ya andar libremente por las calles, ya sin el temor a las ejecuciones y a lo que estaba sucediendo hace unos cuantos meses y años. Sí, sí. O sea... En cuanto a listas, en el papel así está. Ahí está Loma Blanca. Ahí está Loma Blanca en Juárez. Ahí están los cientos. Todos los días se habla de ejecutados en la ciudad, en Ciudad Juárez, en el Estado. Todos los días se habla de ejecutados. Yo creo que esto no ha bajado, ¿verdad? Siguen bajando agentes de sus camionetas, de sus carros. Y antes, anteriormente, buscaban muebles, nuevos muebles costosos. Hoy de cualquier carrito ya lo bajan a la gente. Así es. Entonces, la inseguridad no es cierto que haya bajado. A lo mejor ha cambiado en algunos rubros, pero de que haya bajado no. Y ahí está la muestra en Loma Blanca, una matanza similar a la que hubo... ¿Cómo se llamaba allá en San Martín? ¿Cómo se llamaba allá en Ciudad Juárez? Igual. Sí. Que ya más aclararon. Sí, se aclaró. Igual no se aclararon. Y luego este tipo que trajeron del ejército iba a arreglar la delincuencia. Pues ahí hay muchos comerciantes que se quejan de las instrucciones y señalan a algunos policías municipales como los causantes de estas instrucciones y no se arregla absolutamente nada. Así es. Y en cuanto al contenido del discurso, pues hablo mucho de algunos temas y le faltó hablar de otros temas. Por ejemplo, habló de educación, habló mucho de la educación a nivel medio superior y superior. Y habló del empleo. Muchos centros de estudios. Así es. Habló del empleo también. Pero aquí vemos un poquito de ambigüedad en lo que dijo porque habló de la educación. Ahorita hay una gran cantidad de gente de jóvenes que están estudiando los bachilleros. Habló de 51 mil estudiantes que próximamente estarán en una carrera y ojalá y terminarán esa carrera. ¿Pero dónde van a acomodar a tanto egresado si no hay empleos? Es decir, hay que crear empleos. Así es. Y habló de los empleos. Pero no habló de una ruta crítica para crear empleos de calidad que proporcionen salarios dignos. Así es. Porque si vamos a empezar o vamos a continuar con los empleos maquiladores, pues vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir en las mismas. Y nunca se habló de una orientación vocacional. Nunca se habló tampoco. Porque de alguna manera, bueno, pues sí, hay muchos centros de estudio y las carreras ahí están. Pero todos, todos, volvemos a lo mismo. Las mismas carreras son las que están. Por ejemplo, vemos que salen diseñadores gráficos, por ejemplo, y que no tienen ninguna oportunidad y algunas otras carreras los mismos abogados, los arquitectos, salen por arquitecto, ingeniero civil, ¿dónde trabajan? No hay espacio de trabajo, ese es el problema. Además, hay que ir desde el fondo de la educación, ¿no? Tratar de que sí crear los centros de estudio. Pero además hay que tener unas, hay que tener para orientar a los muchachos sobre la vocación que tengan y por ahí encauzarlo. Y otra cosa que me llamó la atención y que me preocupó en el discurso es que dice que no va a mover un dedo, que no va a impulsar la negativa al incremento al IVA en Fronteras Nacional Juárez, que sube del 11 al 16%. Es preocupante porque escuchamos en días anteriores la posición de los empresarios, sobre todo de los dueños de maquiladoras, que dicen que si esto se da, pues va a ser la cabose de la industria maquiladora. Para que hay otros países donde pueden obtener mano de obra más barata y van a emigrar a esos países. Es precisamente uno de los factores por los cuales estaba el IVA más barato que el resto del país. Sí, los incentivos fiscales. Así es, definitivamente. Es preocupante también eso. Luego, fíjate una cosa de la que no habló, de la deuda. Sí, no habló porque ha crecido la deuda en este sección, ha crecido en forma exorbitante tres o cuatro veces. Reyes Baeza dejó 8 mil millones de pesos de deuda. Ahorita vamos en 25 mil millones de pesos de deuda en tres años. El problema es en qué se gastaron esos 25 mil millones de pesos de deuda. Si tan solo la famosa obra del Bidebus se llevó mil millones o cien millones, no sé cuánto exactamente se habrá llevado, pero se llevó una cantidad exagerada de dinero. ¿Quién se lo llevó? El Bidebus. Las obras del Bidebus. Bueno. Bueno, se los llevaron y que nadie ha sido, pero se los llevaron. Sí, sí, pero el problema es que no habló de la deuda, no habló de dónde o en qué se gastó ese dinero. Así es. Que la deuda, pues, realmente, 50 mil millones, 25 mil millones de pesos de deuda, pues, si tomamos en cuenta que cada administración recibe 50 mil millones de pesos de presupuesto anual. Sí. Que, por cierto, Jaime Herrera, el secretario de Hacienda, dice que le faltan 10 mil millones de pesos para acabar el presupuesto del año que entra. O sea, que no hay gana para acabar el presupuesto del año que entra. ¿Va a tener que pedir un préstamo? ¿Va a tener que pedir otro préstamo? ¿Va a tener que pedir otro préstamo? Entre préstamos te dirías. Pero hay obras muy importantes en Parral, por ejemplo. Ah, claro, sí. Ahí vamos a tener la estatua ecuestre más grande del mundo. La estatua ecuestre más grande del mundo, fíjate. Y Morelos, allá en el Cerro, todavía. Y Morelos en el Cerro, ¿no? Pero esto sí es impactante que en Parral se haga una estatua de todas. Dice, dice el mismo viejo que está estatua, va a ser donado por Mario Vázquez. Bueno, pues yo lo veo, no lo veo muy impactante. Así es. Ahora, ¿por qué en Parral? Porque allá es el Centaur, allá estuvo, allá lo ejecutaron. Puede ser, pero qué coincidencia. Así es. Pues, en fin, son temas que se omitieron en el informe, que a lo mejor tuvieron que salir. Yo no escuché tampoco nada, muy así, muy de pasadita, pero sin importancia, sobre el transporte urbano. No dijo nada el gobernador. Absolutamente. Y el transporte urbano, repito ahorita, es un problema grave para los... Es un caos. Es un caos. Es un caos, donde la gente está sufriendo por un sistema que no está funcionando. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué no toman las medidas adecuadas para que esto funcione? No se trata de destruir todo y empezar de nuevo, no. Se trata de componer lo que ya está hecho y que está funcionando mal. Hay que trabajar para arreglarlo de alguna manera. Que no está funcionando. No está funcionando bien. Está funcionando. El transporte, el videobus, bueno, de alguna manera está llevando y trayendo a la gente, pero insistimos, las rutas alimentadoras no están funcionando de ninguna manera. Así no sabemos si es porque haya una malla planeación o lo están planeando bien para que esto se caiga y vuelvan a la cochinada de servicio que querían. Así es, pero bueno, pues ni hablar. Así es el asunto. ¿Y hoy es 2 de octubre, don Héctor? Imagínate nada más, fue en el 68. ¿Hace 45 años? Hace 45 años cuando sucedió esto, de aquella matanza cuando había un autoritario que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, con un tipo realmente demente como fue Luis Echeverría Álvarez, que con su delirio de grandeza, pues hizo una matanza que a mí se recuerda. No ha habido justicia, no ha habido justicia. Luis Echeverría Álvarez era el secretario de Gobernación. Así es, fue el que ordenó todo. Fue el que ordenó. Yo recuerdo estuvimos por aquellos tiempos en el Distrito Federal y nos cuentan los que vivían ahí, que entraban a la plancha del Zócalo, los tanques y no les importaba quién se llevaran entre las patas, porque iban a acabar con los estudiantes. Y realmente, pues no eran tantos, no eran tantos, pero sí había que acabar con ellos, porque entre las cosas que decía Luis Echeverría, es que había una concurra a nivel mundial para acabar con el gobierno de México, lo cual era nada más un delirio. Era un delirio y bueno, sí había muchos movimientos estudiantiles en todo el mundo, en todo el mundo había muchos movimientos estudiantiles fuertes. Y la verdad es que lo que sucedió aquí en Cataluco fue un parteaguas en la vida política nacional, porque a partir de ahí se dieron algunas cosas interesantes que ahora tenemos como beneficio y una de ellas, por ejemplo, es la libertad de expresión. Ahorita podemos expresarnos libremente, podemos decir lo que decimos en este programa, sin tapujos y sin temor tampoco, porque estamos ejerciendo ese derecho que tenemos de la libertad de expresión. Así es, y en aquellos tiempos y más en estos tiempos de Luis Echeverría, que fue el principal represorio, yo recuerdo cuando lo quiso criticar con Luis Echeverría García, que entonces era presidente del Excelsior, y bueno, pues lo echaron para afuera, de ahí de alguna manera sirvió porque fue un proceso, pero lo echaron para afuera y a toda la gente que tenía, era tal la fuerza de la presidencia o esto, que era una dictadura, una dictadura del PRI que cambiaba desde el cine, pero al fin y al cabo era una dictadura. ¿Te acuerdas de aquella organización que había de un señor que se llamaba García Balseca? Sí, como no, José García Balseca que era el dueño de lo que es ahora la Organización Editorial Mexicana. José García Balseca. Y no sabía lo que había sucedido en aquella época, otro abuelo, cuando Echeverría decidió meter las manos en los medios de comunicación. Para que no lo criticaran, porque realmente estaba ya haciendo cosas fuera de lo normal los medios de comunicación, de alguna manera, bueno, los no comprometidos con ese marco, quisieron poner su granito de gana para acabar con ese, pero no pudieron. Así es. También acabaron con ellos, la organización García Balseca pasó a manos precisamente de los masquerones. De los masquerones. Pues a propósito del 2 de octubre, creo que una de las cosas que se abrieron a la luz, ya años después, con documentos, con testimonios, con toda la investigación que se hizo, fue que fue precisamente el gobierno mexicano quien inició la confrontación, porque colocó algunos francotiradores, creo que eran parte de la Guardia Presidencial, del Estado Mayor Presidencial, y que fueron los que iniciaron los disparos, y el ejército pensó que eran los estudiantes los que estaban disparando contra el ejército, y comenzaron a disparar también, y fue cuando se hizo la masacre. Así es. Fue una estrategia estudiada en una forma maquiavélica, por Rupia Soldaz y por Echegardía. Sí, yo recuerdo, estuvimos por esos días allá, y en el edificio Chihuahua había francotiradores. Había francotiradores. Y en algunos otros edificios, creo que el otro era en Nuevo León, y ahí estaban los francotiradores y avanzados. Y se paraban sobre todo los estudiantes. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que haya sucedido esto en nuestro México. Hemos estado ahí en la Plaza de las Tres Culturas, viendo las placas y todo lo que nos quedó por ahí. Y bueno, pues es extraño pararse en ese lugar sabiendo que tanta gente murió ahí, en una forma también tan cobarde, tan estrujida, nada más por las emociones de... Después de la metanza, también llegaban, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, en tal que era entonces la policía, que era después se llamó policía... Los salpones, eran los salpones. Llegaban a revisar a todos, a todos los departamentos. Y fueron revisando, y los sacaban y los mataban, leía sangre fría. Hay una película, por cierto... Sí, se llamaba Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, que habla precisamente de esos saqueos, ¿no? Sí, claro. De esas revisiones que hicieron los soldados, o los salpones, casa por casa, y que sacaban a la gente, a los estudiantes sobre todo. Sí, sí, buscaban por todos lados, y les importaba que fuera quien fuera, iban y sacaban estos cuates. Y no solo buscaban armas. No, no buscaban a los estudiantes. A los estudiantes. Estaban involucradas con el movimiento, y no querían dejar el teleconcambio. Ya hubo donde encontraran panfletos, o volantes, o cosas por el estilo. En contra del gobierno, porque hubo... En fin, donde se opuso una negra historia de nuestro país. Hoy, precisamente, en estos momentos ya están reuniéndose algunas organizaciones en lo que es la Glorieta de Francisco Villa, la Glorieta de la División del Norte, Sí. Ahí en la calle División del Norte y Universidad. Se están reuniendo, van a tener una marcha al centro, a la Plaza del Ángel, y ahí van a tener algunos eventos, performance, mítines, etcétera, varias cosas, para si alguien quiere acompañarlos, es el momento de irse por ahí a la Glorieta de la División del Norte. Y sí es conveniente hacer, recalcar, que hubo algunos de los líderes de aquel movimiento de los estudiantes, que después quedaron con altos funcionarios en el país. Claro. Que el de Echeverría se los caló y llegó a dar champa aquí. ¿Para qué? Para que de alguna manera no era represalia sin tener los compromisos. Sí. Y inmediatamente se empezó a mover la palanca del gobierno en ese sentido. Sí. Pero sí fue una presencia. Mira, pues se lo exoneraron del genocidio. Fue un genocidio. En fin. Pues... Ya nos vamos, don Héctor. Ya nos vamos, don Héctor. Pero mañana aquí estaremos, otra vez, dando la lata. Aquí estamos, vamos a tener un invitado mañana, ojalá nos van a acompañar una vez más. Y ojalá les haya entendido esta charla, que tenemos convicto, que es necesario que tome. Pues vemos por aquí mañana, que tengan un buen provecho, por favor. Hasta mañana. Adiós.